¿Cómo crear una empresa en los Estados Unidos? Lo revisamos con el invitado de hoy, muy especial, por cierto, así que acompáñenos. Negocios en Digital 769. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, de cómo estar presente de manera correcta en los diferentes canales digitales y, pues, bueno, generarnos negocios siempre. En fin, de esto ya saben, se trata este video podcast que sacamos todos los días como contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en este propósito. Y hoy estamos un jueves más, jueves 2 de septiembre del 2021. Carambas, cómo pasa el tiempo, ya arrancamos el mes de septiembre, pero espero con todas las ganas y que todos esos proyectos sigan adelante. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, muy especial. Seguramente a muchas empresas ya se les habrá venido por la mente, tendrán esos desafíos. Y sobre todo es un episodio muy especial. Cuento con la presencia de Romel Abrello. Él es un socio mío dentro de la agencia y mi esposo. Romel, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Hola, Katy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, les comento así ciertas incidencias. Estaba planificada esta entrevista, pero en un futuro hemos adelantado un poco porque el invitado del día de hoy, pues, canceló la reunión. Pero bueno, siempre procurando traerles contenido de alta calidad. Y el contenido que hoy vamos a hablar, caramba, sí que es relevante para muchas empresas. ¿Cómo crear una empresa en los Estados Unidos? Lo vamos a revisar. Pero claro, no sin antes dar la cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo dar las gracias a nuestros auspiciantes que son G-Systems, soluciones tecnológicas de la información, de comunicaciones, de aplicaciones exitosas que aportan valor y que reducen los costos en los procesos dentro de las empresas, ¿no es cierto? Y esto está apalancándose dentro de equipos de alta calidad como son los de Hewlett Packard, Enterprise y Aruba. Así que recordar que esta información también es retransmitida a través de nuestros canales aliados como son Tu Voz, El Vanguardista y Contraportada dentro de sus diferentes sitios web y a través de las redes sociales. Esto también recuerden que nosotros estamos retransmitiendo en Facebook y en Twitter, adicional que está colgado en la web. Así que tienen muchísimos canales para consumir este contenido de alta calidad. Y bueno, no les canso más. Vamos con nuestro invitado del día de hoy nuevamente, Rommel. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los beneficios de tener una empresa en los Estados Unidos? Justamente, digamos, habrían dos o tres que se me vienen a la mente. El primero, cuando la empresa quiere expandirse, quiere internacionalizarse, internacionalizar sus operaciones, quiere abrir nuevos mercados, extender sus alas, diría, ¿no? Ok. Otra, obviamente para esto necesita una pasarela de pago que sea aceptada mundialmente y en este caso, esa es la segunda razón, el trabajar con una pasarela como strike. Y la tercera es precisamente, para complementar lo anterior, es mediante la apertura de una cuenta bancaria en Estados Unidos. Sí, entonces, sin tener que viajar precisamente a Estados Unidos, ¿no? Qué maravilla. Has destacado tres puntos muy importantes y, de hecho, les quiero comentar a la audiencia que, claro, esto surge con las propias necesidades que ha tenido la agencia. Nosotros, hoy por hoy, y esto aplica para todas las empresas de servicios que quieran lanzar, nosotros hemos tenido bastantes limitaciones con pasarelas de pago nacionales que no permiten tarjetas internacionales. Cuando, de hecho, Rommel, justo mencionas el tema de Stripe, que es esta pasarela de pago internacional que justamente te permite abrir los mercados, ¿no? Y poder facturar a cualquier cliente en cualquier lugar en donde esté. Así que ya, esto sería uno de los beneficios importantes. Pero, bueno, ya ha planteado este contexto que muchas empresas, incluso por prestigio, por marca, porque estamos creciendo, ¿no es cierto? Porque ya, digamos, es una empresa internacional en los Estados Unidos, genera, digamos, este ecliducto de imagen también muy relevante que necesitamos como negocio, ¿no es cierto?, como empresa. ¿Cuáles son los pasos que deberíamos manejar? Vamos a hablar de varios temas. Los pasos o los requisitos que necesitamos para montar una empresa ya en los Estados Unidos. Bueno, necesitamos de igual manera dos cosas o tres cosas. La primera es un número de teléfono en Estados Unidos. Y para esto, obviamente, hay plataformas como Skype que pueden servir, TextPlus o Sonetel, que te permiten tener, digamos, un teléfono en Estados Unidos. Y para qué, para que puedas tener, digamos, responder preguntas de soporte, etcétera, ¿no? De parte de tu audiencia, de tu gente. Y la segunda es tener una dirección en Estados Unidos. Obviamente esto sin tener que viajar a Estados Unidos, ¿no? Para esto hay algunas opciones que son conocidas como Chipitú o Física Ladres, que son opciones, digamos, es un casicero que tienes básicamente pagando un FII anual o mensual. Puedes, te alquilan una dirección, una dirección en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que te puedas llegar la correspondencia, sobre todo, digamos, del IRS, que es el SRI de los Estados Unidos, ¿no? Interesante y gracias. Son datos realmente que, bueno, nos ha costado y que también podríamos nosotros tener la evidencia. Digamos, hagamos el resumen. Tenemos el teléfono, una dirección física que podríamos alquilar y Romelia nos ha dado muy gentilmente algunos proveedores que podríamos ocupar, ¿no es cierto? Y esto realmente sí que es importante tener claro cuáles de estos requisitos necesitamos para lanzarnos. A nivel de presupuesto, ya iban varias preguntas. A nivel de presupuesto, ¿cuánto debemos invertir para esto? Y otra, ¿qué tiempo nos demora hacer desde que ya tenemos todos los requisitos listos hasta que nos apruebe y conseguir justamente ya crear la empresa? En cuanto al número de teléfono, bueno, hay algunas opciones, como dijimos. Hay algunas incluso que pueden ser, que pueden ser gratuitas, como Text Plus, que básicamente, digamos, tienes que mantener cada mes haciendo llamadas o enviando mensajes de texto, digamos, a los de Estados Unidos. De esa manera puedes mantener tu teléfono. La dirección en Estados Unidos depende, digamos, de con quién contrates y en qué estado contrates, digamos, la dirección. Debería ser, digamos, en el mismo estado, básicamente, recomendable en el mismo estado donde generes o vayas a generar la empresa, la LLC o la corporación. Y esto es variable, digamos, el costo. Lo que nosotros pagamos fue alrededor de 76 dólares en un año, básicamente, en el estado de Delaware, ahí dejó que pagamos, ¿sí? Ok, entonces, bueno, ah, y de hecho, justamente, y se va a preguntar, ¿cuáles son los estados en los cuales nos permite los Estados Unidos crear empresas? Me imagino que muchos, pero los que tú recomiendas, ¿qué sería? Delaware y Daejo, ¿algún otro más? En realidad, digamos, se puede crear, como dices, en varios estados y creo que ahí se puede hacer en cualquiera de los estados, pero obviamente por temas comerciales, de pronto puedes elegir Miami o California. puedes también elegir uno de los más usuales o usados, es Delaware. Y la diferencia también de esto es el fee que tienes que pagar por llenar la forma, digamos, y el pago anual de impuestos que tendrías que hacer al estado. En el caso, de pronto, de California, tiene un fee de llenado, digamos, de la documentación de 70 dólares, sin embargo, se paga 800 dólares cada año al estado, ¿sí? Habíamos mencionado Delaware, que es el estado en el que nosotros hicimos, pagamos 90 dólares por el llenado de la forma y tenemos que pagar 300 dólares anuales de impuestos. Otro, este, muy particular o muy usado, también es Florida, que dijimos, tienes que pagar 125 dólares por llenar las formas del estado y 138 cada, 138 con 75 cada año. Hay algunos estados que de pronto, por ejemplo, pueden resultar bastante más convenientes como Nuevo México, en el que se puede llenar la forma por 50 dólares y aparentemente no hay un fee o tienes que pagar cero dólares por el fee, digamos, anual. Y claro, qué interesante, todos estos datos ya dependerán de la situación, de los objetivos, de la proyección que tengan los negocios para ver cuál estado le conviene mejor. Ahora, también es importante saber qué nombre le pongo a la empresa, ¿no es cierto? ¿Hay alguna aplicación que nos permite identificar esto? Y entiendo que una vez definido ya el nombre, hay el proceso de crear la cuenta comercial, hay un documento legal que es como el símil del RUB que tenemos aquí, coméntanos un poquito al respecto. Bueno, una de las cosas que me faltó mencionar, además de las dos cosas que necesitamos, el número de teléfono y la dirección en Estados Unidos, es buscar una compañía o un agente registrado que sea confiable para generar la compañía. En este caso, hay algunos, de igual manera, nosotros recomendamos, por ejemplo, Zen Business o Inc. Authority. Sobre lo que preguntas de elegir el nombre, efectivamente, digamos, se tiene que elegir, digamos, el nombre que nosotros queremos y presentar al menos tres alternativas de nombre. ¿Por qué? Porque puede ser que, digamos, ya exista una compañía con tus nombres o con el nombre que hayas escogido para tu compañía. En realidad, no había, no hay, digamos, una aplicación como tal para elegir el nombre, pero sí, en el estado en el que vas a generar, digamos, la compañía, se puede consultar la base de datos del estado de las compañías que están registradas ya. Y, obviamente, este, si es que hay algo, un nombre similar al que estamos eligiendo, o sea, posiblemente, sí tengamos que elegir una alternativa, ¿no? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, este es un tema realmente apasionante, ver cómo, este, sí se pueden generar negocios afuera, que hay las posibilidades, porque, claro, uno dice, no, es que crear una empresa en los Estados Unidos, posiblemente pensamos que hay que ir físicamente y todo, pero sí hay mecanismos ciertas, digamos, empresas también que te facilitan estos trámites online para que lo puedas hacer desde aquí y crear, ¿no es cierto?, la empresa. Así que, bueno, no sé si me mencionaste el tema del tiempo, aproximadamente, ¿cuánto nos llevaría, desde que tenemos todos los requisitos, hasta conseguir? A nosotros nos tomó alrededor, entre 10 y 15 días nos tomó. Y, obviamente, una vez que denamos la forma, las formas, digamos, de esta compañía, en este caso nosotros elegimos a Zen Business, es un proceso, digamos, en la web, en el que vas denando la información tuya, los nombres de la compañía, el nombre, digamos, de la persona o personas que van a constituir la compañía, lo que hace la compañía, básicamente, la dirección en USA, que ya tenemos contratada, el teléfono, ¿sí? Estas compañías nos ayudan a azenar, justamente, las formas de estos agentes registrados. Siempre, ante los estados, es necesario que presente la documentación, no cualquier persona, sino un agente registrado, que son precisamente estas compañías. Esas, entonces, nos ayudan a preparar la documentación para presentar al estado la formación de la LLC o la corporación, según elijamos. Puedes pagar, digamos, otros servicios, como, si quieres, digamos, que sea más rápido, que sea expedito, digamos, el llenado, que sea expedito, digamos, del servicio, pagas algo más, si no, en realidad, va a demorar un poco de tiempo más, ¿no? Se paga, digamos, por el servicio de reporte anual, por la plantilla de, digamos, de el acuerdo operacional. Se paga también para que nos den un documento que se llama el Banking Resolution, para que podamos abrir posteriormente a esta, a la apertura de nuestra compañía, el LLC o corporación, una cuenta bancaria. Y el Employer ID Number, el AIN, que en realidad es el equivalente, digamos, al número patronal, si quieres, que va a tener la persona en Estados Unidos y con la que presenta, digamos, los, perdón, los, las declaraciones de impuestos al IRS, IRS, o como dije, que es el SEI de Estados Unidos. Ok. Sí. ¿Y esta información es lo que de pronto lleva más tiempo el sacar el EIN? En este tema de la pandemia, entiendo que estás llevando más tiempo del normal. Y sí, a nosotros nos tomó alrededor de dos meses aproximadamente, o sea, esta compañía, este agente registrado, Sem Business, nos ayudó con el denado de las formas, nos, en el caso del EIN, una vez que ya estuvo constituida la compañía, nos ayudó a llenar el formato, el formulario SS4 para solicitar, digamos, al, el EIN, al IRS, y una de las notas que te dice, digamos, es que ellos te ayudan a llenar, pero tú tienes que direccionarlo directamente al, al IRS. Esto se puede hacer de dos formas, una por fax y otra por correo, por correo normal o tradicional. Ok. Entonces, bueno, lo del correo, del fax, en realidad nosotros no, no pudimos hacerlo, no, los números que están publicados en, en el IRS, no, no contestaban nunca, así que decidimos hacerlo por correo normal, ¿no? Por correo. La, la, el envío, digamos, tomó alrededor de unos tres, cuatro días, pero ya el proceso de, de, de dentro del IRS sí nos tomó alrededor de dos meses. Como indico, es por el tema, entiendo, de la pandemia que está sucediendo esto. Sí, sí, claro que sí. Bueno, y nos quedan muchísimas preguntas dentro del tintero. Rommel, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos esta experiencia que estoy segurísima del otro lado, van a haber muchísimas dudas, inquietudes y, bueno, pensar y comentarles que sí se puede, sí se puede crear empresas dentro de los Estados Unidos desde aquí, si eres tú una empresa profesional que quieres aperturar nuevos mercados, lo puedes hacer. Así que, bueno, estamos despidiéndonos nuevamente, gracias a ti, Rommel, por estar aquí, por pasarte por el podcast, ya te hemos de invitar nuevamente, porque, miren, aparte de que Rommel es mi socio dentro de la agencia, él maneja muchas estrategias internas y, bueno, ha sido un desafío que ya le iremos comentando que es, no es parte de esta entrevista del día de hoy, pero que, bueno, estamos aquí para generar este contenido de alta calidad para los negocios, así que, si saben, si quisieran profundizar más sobre este tema, pues nada, es cuestión que nos comenten para que nosotros podamos armar más contenido sobre esta información realmente muy relevante, así que nada, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, y porque, este, gracias, porque están al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría, y que me olvido, no sé si tienes algunas palabras finales para la gente que nos está escuchando, Romel. Bueno, alentarles de pronto que, si es que, quieren generar su compañía, lo hagan, digamos, es un proceso que, que sí se puede hacer, hay, en el momento, digamos, en el internet, hay algunas herramientas, hay algunas compañías que te pueden ayudar, estos agentes registrados, hay estas compañías que te ayudan a generar la, la, los teléfonos, las direcciones, es algo que se puede hacer. Perfecto, con eso nos quedamos, que se puede conseguir, se puede hacer, si necesitas expandir, no es cierto, esto, pues, vele esto como una oportunidad, que sí se puede hacer, en todo caso, mil gracias Romel, y mil gracias a la audiencia, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con un episodio del videoblog, ya saben cosas que nos pasan dentro de la agencia como SEO, así que, nos vemos, chau chau. la audiencia, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.